Ender, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermanito, gracias. Contento, contento. Gracias por conversar contigo un rato y conocer un poco de tu trabajo allá en España, hoy en España, pero tuviste otro tiempo en otros lados. Para quienes no lo conocen, él es Ender Lecuna, joven venezolano, que tiene, pues ya... ¿Qué tiempo tienes en España exactamente? Cuatro años, cuatro años. Cuatro años, cuatro años en España, pero viviste un tiempo en Chile, ¿no? Sí, he emigrado, emigré hace siete años a Panamá, me fui solo, y luego me fui a... Volví a Venezuela, que la situación era muy fuerte, muy joven, poca experiencia, y me fui a Chile. ¿Qué edad tienes hoy? Tengo veintiséis años, cumplí hace tres días, cumplí los veintiséis. O sea, que imagínate, tú saliste de Venezuela un samito. Sí. Guau, qué travesía me imagino te tocó, ¿no? Sí, fue fuerte, pero yo me disfruté el proceso, me disfruté el proceso porque sabía que no iba a ser fácil ni para mí, ni para muchas personas. Claro. Y además porque también, bueno, siendo muy joven, tú dices, nada, me como el mundo. Sí. De alguna forma, porque es que, bueno, yo creo que eso lo tiene mucho la juventud, ¿no? Cuando tienes las ganas de hacer cosas y tu entusiasmo, me voy, me voy, me voy buscando un futuro mejor. ¿Qué buscabas, por ejemplo, cuando decidiste partir de Venezuela? Yo viví una situación muy fuerte en Venezuela y buscaba una mejora, buscaba por lo menos una tranquilidad, tanto psicológica como emocional, de verdad. Que eso es lo que más afectó al venezolano en ese tiempo, psicológicamente, todo está muy caro, no hay posibilidades. Pero bueno, eso fue lo que me hizo salir a mí. Bueno, como a muchos, tranquilo. Te recuerdo que nos ha gustado vivir unas experiencias no nada fáciles. Me imagino que también saliste en momentos duros, en medio de protestas, en medio de situaciones difíciles que se vivían en el país. Y bueno, te fuiste a Panamá, pero bueno, en Panamá como que no, la cosa no funcionó muy bien y tomaste la decisión de irte a Chile. Sí, aunque en Panamá los recuerdos, las personas que conocí, todo lo que aprendí de ahí me sirve para mucho. Y hoy en día, una de las canciones que voy a sacar es gracias a uno de los panameños, hay un artista panameño, gracias a eso pues, escuchó un tema y hoy en día he sacado un tema gracias a eso. De todos sacamos algo bueno. Claro, es que es así. De todos tenemos que sacar algo bueno. Yo creo que todas las malas o buenas experiencias siempre nos enseñan. Pero a veces las cosas malas son las que nos enseñan, ¿no, Ender? Siendo tan joven, veo que hay mucha maureza en ti. Yo me imagino que todo este proceso que has tenido que vivir, que ha enseñado a ver las cosas, a ver el lado bueno de las cosas. Claro, toca. 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 Qué interesante, qué interesante. Toca. Toca aprender, toca crecer, ¿no? Toca madurar. Madurar. Sí. Y en España, ya estuviste, como decías, un tiempo en Chile y te fuiste a España. ¿Por qué decidiste irte a España? Bueno, yo me vine a España porque yo tengo una historia de amor desde muy pequeño. Y a la chica, a mi chica, mi esposa, se le murió su madre, lamentablemente. Ok. Y ella se tuvo que venir de España porque su hermana estaba con asilo político y ella no podía salir pues porque perdía los papeles. Y nada, pues era el cuento corto y yo decidí venirme. Estudié las posibilidades porque en ese tiempo no estaba pasando lo que estaba ocurriendo hoy en Chile. Estaba bien. Y estudié incluso las posibilidades de que era mejor y decidí venirme. Ya, ya. ¿Y siempre la música de tu lado? Siempre, siempre. Desde pequeño. Mi familia, yo soy, yo me llamo Enter Lecuna y por parte de Lecuna mi familia es músico. Mi abuelo tuvo un grupo de gaita que se llama Los Casanovas. Ok. Gregorio Lecuna, arpista, mi padre también músico. Grevic Lecuna, él estuvo hace poco en Benevisión. Están con un show de La Bella y la Bestia. Vale, no, 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 disculpa, no sé quién es. No, tranquilo. Y bueno, por ahí viene lo de la música. La música está presente en ti, está, digamos, lo llevas en la sangre. Y la música, pero sobre todo por lo que escucho, un poco de lo que estás hablando, pues va todo orientado hacia esa onda, la onda tropical, la onda... Sí. Eso es lo que te apasiona. Sí, desde muy pequeño me encantan los adolescentes, desde muy pequeño, Sergio, te digo que... No eras adolescente. Ocho años, ocho años. Ya me gustaban los adolescentes, me sabía sus canciones, Salserín, Huaco, El Pollo Brito. O sea, ese era mi... Claro. Lo que me gustaba desde niño. Sí, vale, no, 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 y me imagino los adolescentes, tú me estás hablando de aquellos adolescentes de la década de los... Si tienes 26 años, sí, viviste un poco... Cuando salió la canción de Virgen, Anciano... Ok, 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 no sé cuáles son. Yo me acuerdo de... Yo me acuerdo de aquella que decía, me tengo que ir... Me tengo que ir, claro, ese mismo disco. Es el mismo disco, a ver, tú, me estás perdido. Sí, sí. Tú estás perdido. Esa canción, esa canción a mí me encanta, eso es como 9.6, 9.7, si no me equivoco, ¿no? Es una canción bien complicada. ¿Complicada de cantar? Ajá, claro. ¿Le llegas? ¿Tú le llegas a esa canción? A medias, a medias le llego. Es que esa canción, no recuerdo bien si la interpretaba Óscar Arriaga, y Óscar Arriaga es uno de los cantantes más para mí. Era bajito. Sí, 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 el bajito rellenito era él. Ajá, ese era el que la cantaba, me encantaba esa canción, me encanta, me gusta mucho ese tema. ¿Qué te atreverías a cantarnos para que la gente, bueno, de pronto se conecte un poco contigo a la forma de cantar? Bueno, hace poco tuve la bendición y la oportunidad de cantar con Servandi Florentino su último tema, que se llama Te encontré aquí en Valencia. Fue una bendición, de verdad, luché mucho para que llegara ese momento. Y se vio, se vio, gracias al Club de Fan, gracias a ellos que tuvieron esa receptividad conmigo cuando los recibí en el aeropuerto. Y nada, puedo cantar un pedacito de esa canción. Bueno, pero ya va, antes de que me cantes esa canción, yo quiero que me cuentes un poquito esa historia, que por ahí es que te conozco, por ahí es que te descubro, por lo menos yo. Porque tengo entendido que fue que tú llegaste a este aeropuerto, como cualquier fan, pues a ver a Servandi Florentino, pues dos grandes artistas de, sobre todo la música tropical y que han hecho historia en el mundo de la música de Venezuela hacia el mundo. Bueno, fuiste como cualquier fan, pero ¿cómo llegó ese proceso de decirle, oye, tú eres el que, porque tengo entendido que Servandi Florentino siempre que han ido a lugares, siempre escogen a alguien para interpretar algunos de sus temas y cantar en el escenario con ellos. ¿Y cómo te tocó a ti ese chance? Bueno, eso fue, eso fue muy, muy, yo soy una persona muy, como dicen en Venezuela, salido. O sea, no ando con medias tintas, yo soy como soy y así me gusta hacer. Y yo le escribí, bueno, todo empezó por mi equipo de trabajo, un amigo que se llama DJ JJ y mi manager. Me dice, mira, viene Servandi Florentino, ¿qué te parece si hacemos un challenge cada día, hasta el día del concierto, cantas una canción? Y así lo hice, cada día lanzaba una canción y etiquetaba, club de fan, Servandi Florentino, ya está. Pero anteriormente ya yo había hecho covers de ellos y me habían dado live, manito, chévere. Pero ahora con esta repercusión de todos los días una canción, había canciones que no me sabía y fueron complicadas. Por ejemplo, hay una que dice, nos pasamos la vida jugando a la guerra. Canciones que no me sabía y que sentía que eran complicadas. Bueno, me fueron reposteando, Florentino sobre todo, me fue reposteando los videos, me escribían que es fino. Me escribió el club de fans, porque yo canté aquí en un concurso que se llama Pon tu voz Nuevo Centro, aquí en Valencia. Gracias a Dios que de finalista no gané, pero viví la experiencia de mi primer concurso. Y me vio ahí una de las chicas del club de fans de Servandi Florentino, imagínate, eso fue hace meses atrás, antes del concierto. Y ella me escribe, hola Ender, ¿qué te parece si nos apoyas en el recibimiento de los muchachos? Yo dije, yo claro que sí, ¿cómo que no? Ahí voy a estar. No, yo creo que tenía algo para ese día, una entrevista, algo, yo anulé eso, yo ya me mira, no puedo, es imposible. O sea, esto es un momento muy especial para mí, tanto como fan, como músico. Claro. Bueno, le escribí a Florentino antes de eso, antes del recibimiento le escribí a Florentino. Yo sé que va a sonar muy loco esto que te voy a decir, pero si llega a existir la posibilidad de yo corear algún pedacito de una canción de ustedes, me vas a cumplir un sueño. Y me dejó en visto, no me respondió. Ok. Cuando estamos en el recibimiento, me reconoció a la primera, hizo como que el chamito, el chamo, el palo. No, qué bien. Y llega a hacer band y se me acerca y también me reconoce y me graba con su teléfono en el live. Bueno, los videos los tengo ahí en mi perfil. No, yo estaba en shock, pero me lo disfruté, ¿sabes? Yo estaba haciendo mi trabajo de músico y el fan me lo reservó un poquito. Todas las fanáticas, yo estaba un poquito abrumado, ¿sabes? Porque yo dije, no voy a dar la chance de tomarme la foto ni nada. O sea, el club de fan es muy fuerte, ¿sabes? Pero ya llega así, y no dejan a nadie. Bueno, me aparté, yo me aparté a un lado, las dejé a ellas tranquilas, y se me acerca a ser Florentino. Y me da un abrazo y me dice, chamo, te he visto, te he estado viendo, no dejes de cantar, Dios te bendiga. Y yo estaba, o sea, no tenía el dinero para comprar la entrada. Yo le digo, voy a intentar ir, no le digo como que no tengo la entrada, como para decir, ah, yo te la doy. No, claro. Le digo, Florent, voy a intentar ir, ¿oíste? Me dijo, anda, anda. Voy y le digo a la de, me firmaron las guitarras, Hernán y Florentino, Rodney Padilla, bajista de Ficor. Le digo a la del club de fan, mira, le dije a Florentino, esto, esto, qué posibilidad hay, mi amor, no tengo entrada. Yo le hablé, claro, que no voy a andar con él, y me dice, anda, yo te voy a ayudar, yo te consigo esa entrada. Y yo, mira, sí, en verdad, era lejos de mi casa, cogí el coche y me fui al lugar, esperé como cinco horas. Y a última hora, yo dije, no voy a entrar, yo ya estaba recién, no, yo dije, no voy a entrar, pero me lo voy a vacilar aquí. Canté en el VIP, antes de entrar al concierto, canté de Sol a Sol, me dieron el chance de cantar ahí. Todo el mundo estaba contento, receptivo, y me dice la chica, mira, ¿sabes qué? Te conseguí la entrada. Y yo, guau, no, creo que es general, yo digo, tranquila, no pasa nada, yo me había llevado mi guitarra, no pasa nada, pero es VIP. Bueno, Sergio, para hacerte el cuento corto, estuve ahí adelante, y de las últimas, habían cantado ya el repertorio de En Tu Cuarto, que fue el concierto que hicieron. Yo decía, ¿cuándo viene? Te encontré, ¿cuándo viene? Te encontré. Y una persona dijo, él, ¿qué canté? Y él dice, ¿te sabes? Me enamoré, y yo no me la sé bien, no lo quería hacer mal, pues. Si lo hacía, lo iba a hacer bien, no a media. No a media, exacto. Y yo le hago, no me escucho, pero con los labios le hago, te encontré. Y hace un gesto muy humilde, y hace como que, efectivamente, cuando empezó a sonar el intro de Te Encontré, empezó a dar un preludio de un chico que estuvo haciendo un challenge. No había terminado cuando yo estaba arriba ya. Y dice, ah, pero si el muchacho ya se está montando. Y ahí lo que pasó, canté la canción, muy humilde, de verdad. Qué bien, qué bien. Un honor muy grande. Qué bonita historia. Y además, no solamente, como tú comentas, muestra un poco esa humildad que quizás tienen los artistas, que a veces uno idealiza a los artistas y piensan que, bueno, que son intocables o que no. Pero también muestra tu perseverancia, ¿sabes? Tú lo tuviste en la mente. Yo creo que tú te visualizaste allí, Montano, en el escenario. Te lo visualizaste y tú dijiste, para allá voy, no sé cómo, pero yo lo voy a lograr. Y lo lograste, que es lo bonito de todo. Y me imagino que te lo gozaste al máximo. Super. Yo, de normal, no soy de bailar en tarimba, ¿sabes? Me cuesta, estoy iniciándome en esto de la música y me cuesta todavía cantar y bailar así súper bien. Ok. Y ahí se me olvidó todo, pena, todo, todo se me fue, todo. Incluso, Florentino, porque no había, no teníamos, no tenía los audífonos, los cascos para los monitores. Ok. Porque no se escuchaba bien. Sí. Y yo creo que él diría como que el chamo no se está perdiendo, lo está haciendo bien. Y hace un gesto como que se queda mirando y después se ríe y empieza a bailar. Y, bien, chévere. Muy, muy chévere. Qué nota, Eder. Me encanta, me encanta porque, insisto, forma parte de lo que debemos hacer en nuestras vidas, ¿no? Cuando tenemos una meta, cuando tenemos un propósito o que hay que alcanzar. Mira, no perdamos la esperanza. Hay que seguir construyéndolo, 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 porque el sueño está allí. O sea, al final, tú lo vas a lograr, pero ¿quién te lo impide? Tú mismo te lo impides. O sea, no hay nadie más que te lo impida. Vamos a escucharte. ¿Te parece, Eder? Vamos a escucharte. Mira, quiero cantar un pedacito de... Te encontré. Por favor. Mira, aquí tengo la guitarra. Claro. Mira, firmada por todo ese sentido. Muy bien. Rodney Padilla, Florentino Primera y Servando. Dos mensajes bien bonitos. Y me dice, ¿quieres que te firme la guitarra? Y yo como, no, hermano. No, pero por lo que vale, pues. Le digo, me da igual. Esto va y viene, ¿sabes? El recuerdo es lo que le da el valor a las cosas. Así es. Bueno, voy con un pedacito de Te encontré. Y después me das el permiso de cantar una canción mía. Lo que tú quieras, hermano. Este espacio es para ti. Adelante. Ayer te vi y de una sin pensarlo me atreví a decirte que tú eres para mí. Dijiste que estoy loco, que te conozco poco, poco a poco te fui conociendo, poco a poco te fui convenciendo. ¿Y quién diría que ya eres mía? Te lo encontré. Yo no toqué tu puerta, pero en tu mente. Te encontré. Y nos pegamos en un dos por tres. De repente, me metí en tu mente y tú en la mía. Yo soy tu demente y tú en mi manía. Me metí en tu mente y manía. Y manía. Manía, manía. Y mañana mía. Y mañana mía. Te quiere verte a todos los días. Me metí en tu mente y nos pegamos en un dos por tres. De repente. Esa fue la canción que interpreté ahí con ella. Muy bien. Te encontré. Gracias, gracias, Ender. Gracias. Estaba buscando los aplausos por aquí, pero me concentré un poquito aquí yo contigo. Pero qué nota. Además que cantas muy bonito y con mucha sazón. Eso es lo que tiene justamente este tipo de música. Y como decía por aquí, alguien comentaba, con un carisma impresionante, Ender. Qué chévere. Definitivamente eso es lo que te lleva a brillar, ¿no? Y lo que te va a seguir haciendo brillar. Y que no pierdas nunca esa humildad. Que eso es importantísimo. Claro, yo sé que a veces los artistas dicen, no, sí, yo no pierdo. No, bueno. Pero igual tenerlo presente siempre. Claro. Hay una canción que alguien sacó, no me acuerdo quién. Creo que es La Rosalía. Ajá. Que dice, es mal amante la fama. Así es. La fama no es amiga de nadie. No es amiga de nadie. Es correcto, hermanito. Es correcto. A veces. Se va a tocar una canción que ha sido mi último lanzamiento. Tal vez. Tu más reciente, tu más reciente. El más reciente lanzamiento porque. Porque el último todavía no ha llegado. No, todavía no voy a cantar ese tema. No, 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 no. Digo que el último como tal no ha llegado. Ah, ok, ok. Ya vendrá. En su momento. Porque ya tengo el próximo, ya tengo el próximo ya ahí calentico. Ok. Pero este tema se llama La Magia. Es un pop urbano porque estoy, ahorita voy a estar trabajando en un disco de pop urbano, un álbum. Un mixtape. Ok. Y cuando hablas de urbano, ¿qué implica para ti eso? ¿Qué implica para ti el término urbano? Para mí el urbano es esa batería eléctrica. Tac, 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 tac. Ok. Pero no deja de ser el pop por la guitarra, por el cambio que hace el bajo. Ok. Por los arreglos que hace la percusión menor. Por eso es que me gusta, me gusta esa fusión. Ya. Entonces. Y antes de que me la interpretes, Ender, ¿te estás preparando? Digo, ¿estás estudiando música? No, actualmente yo en Venezuela estuve estudiando Derecho en la Universidad Carabobo, en Valencia. ¿Tú pasaste de Valencia Carabobo o Valencia España? No, Valencia-Venezuela. Pero te pregunto, te comento, que pasaste de una Valencia a otra. Sí, de una Valencia a otra. Sí, sí, sí. Sergio, quiero acotar que soy del estado Lara, de Cabudaren. Ok. Se me pasó el bar de Servando y Florentino y me dijeron, tienes que decirlo. Yo soy de Cabudaren. Es mucha honra. Mira que los larense, bueno, para que no dejes de decir que eres de allá. Este, ¿qué me estás diciendo? Ah, se me fue. No, nada. Que quería era que me comentara, o sea, hablando de cómo te estás preparando. Ok, ok. Para la música. Sí. No, no, estoy estudiando. En Venezuela sí estudié algo de música en el Instituto Canción de Marco Fuit. Estudié un poquito de Derecho, no terminé porque emigré. Ok, y aquí en España no estoy estudiando. Ok. En España me estoy estabilizando primero. Ya obtuve el piso arrendado. Tengo un carro. Nada, yo estoy primero buscando la estabilidad. Está bien, claro. Y después de ahí, lo demás. Pero estoy trabajando en eso, en un álbum de pop urbano. Qué chévere. Y ya tienes tus temas, pues, ya, digamos, preparados. Sí, ahorita estoy dedicado a terminar de escribir los que me faltan. Ya llevo varios temas. Y estoy esperando el momento indicado con un productor que está en México. Ok. Para hacer esos temas, porque lo quiero hacer más con instrumentos reales. Con instrumentos en vivo. Ya, comprendo. Sí. Queremos escucharte, entonces. ¿Cómo se llama el tema que estás en estos momentos promocionando como tal? Bueno, el tema que salió en marzo se llama La Magia. Es un tema tipo las historias de lazo, que algunas no son reales. Bueno, esto es así. Esto es una historia que no es real. Una mujer que solo está en el pensamiento de un hombre. Hola, me presento, soy un desconocido. Pero dame unos segundos y vas a querer estar conmigo. Hola, me presento, soy un desconocido. Soñé con verte y estar contigo. Tengo la magia de hacerte reír. Sé que no soy perfecto, pero quiero darte un mundo entero. Tengo la magia de hacerte reír. Sé que no soy perfecto, pero quiero darte un mundo entero. Para disfrutar tu sudor que me paraliza. Cuando estamos trabajando en eso que te... No te dejes engañar, pruebo un poco de esto que te quiero entregar. Para disfrutar tu sudor que me paraliza. Cuando estamos trabajando en eso que me quise. No te dejes engañar, pruebo un poco de esto que te quiero entregar. No te dejes engañar, pruebo un poco de esto que te quiero entregar. No te dejes engañar, pruebo un poco de esto que te quiero entregar. Tengo la magia de hacerte reír. Sé que no soy perfecto, pero quiero darte un mundo entero. Y ahora dime cómo hacemos... Y ahí viene la parte. Si aún ni nos conocemos. Y ahora dime, ¿cómo hacemos? Si aún ni nos conocemos. Tengo la magia. Ah, tengo la magia. Bravo, hermanito. Bravo, 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 bravo. Qué bueno, qué bueno, Ender. De verdad que, bueno, demasiado bonito. Gracias, Sergio, gracias. Espectacular, Ender. Me encanta el haberte conocido, el haber conocido tu trabajo. Saber que estás en el camino hacia el éxito. Y qué bueno que sé que vas a lograr muchas cosas. Y eso me encanta. Y gracias por darme esta oportunidad de poder conversar contigo, de que muchos te conozcan, de que conozcamos tu música. Y te pregunto, Ender, ya veo que tienes tu propio canal en Spotify. Ya tienes algunos. Estás en YouTube, por supuesto. Entonces yo los invito a todos a que sigan. Su más reciente sencillo es ese que acabo de cantar. Que se llama La Magia, que está sonando aquí en Spotify. Y lo tengo. Qué bueno, qué bueno, Ender. De verdad, sigue, sigue adelante. Te deseamos todo el éxito del mundo. Brillas con luz propia y de verdad sabemos que vas a llegar súper lejos. Gracias, Sergio, por la oportunidad, por el privilegio. Porque para mí no eres cualquier persona. Para mí eres una persona muy importante, de muy bonita carisma. Y aparte que eres uno de los mejores narradores y presentadores de Venezuela. Eso lo cabe destacar. Gracias, gracias. Humildemente, ¿no? No, gracias, gracias, hermanito, gracias. Y bueno, gracias por la ventana, Sergio. No, por favor. Gracias a todas las personas que se conectaron y que han dejado todos esos mensajes bonitos. Sí es. Nada. Eso es lo que nos impulsa, Ender, justamente. A seguir trabajando en lo que nos gusta. Y en tu caso, pues con la música vas a llegar súper lejos. Te deseo todo el éxito del mundo. Que Dios bendiga tu camino. Amén. Y bueno, pa'lante, hermanito, pa'lante. Síganlo. Gracias, Sergio. Chao. Síganlo a través de arroba piso en Darlecuna, arroba piso en Darlecuna. O pueden buscarlo en Spotify. Ahí lo tienen, lo van a encontrar. Y, por supuesto, en su plataforma en YouTube. Bueno, aquí tienen, esta es la canción. La saqué aquí de aquí. Tienes el look de la canción La Magia. Qué bueno, Ender, qué bueno, qué bueno. Así, poquito a poco, vas a lograrlo. Fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Mil bendiciones. Bye. Hasta luego.